Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿No salen tres veces? No, 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 no. Se quedan en la calle. Pero las cosas que se quedan en la calle. ¿A estos materiales quién se va a estar dando? Gracias a la señora. ¿A la comunera? ¿A Ondina? No. Nuestro gobierno es un gobierno que en estos diez años ha hecho de la Argentina un gran obrador. Lugar, pueblo, por donde uno vaya, en Argentina, hay una obra del Estado Nacional. Y eso es lo que tenemos que hacer en la ciudad. Obras para que no se inunde más la ciudad. Obras para extender la red subterráneo, que hoy es muy deficiente. Y hoy el tránsito está absolutamente colapsado. Obras para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. La gente sabe que nosotros durante estos diez años hemos votado las leyes en el Congreso, que tienen que ver con una Argentina con crecimiento, con desarrollo, que es la Argentina que recuperó la autoestima para todos los que viven en ella. Somos los que hemos votado la nacionalización de YPF, los que hemos votado la nacionalización de la FJP, la movilidad jubilatoria. Los que votamos matrimonio igualitario. Hace dos semanas votamos fertilización asistida para que todos puedan ser padres y madres, y no solamente los que tienen recursos para pagar la medicina privada. Los que hemos avanzado en desendeudar al país, en terminar con la dependencia del Fondo Monetario. Somos los que sin lugar a dudas trabajamos por la integración latinoamericana y hay que seguir en esa dirección.